Este es el minuto de la ciudad de Bogotá, Se le ha roto la piedra. Eso le ha roto. Sí, pues... Esa le falta la piedra. Pero tiene que ir a la pesimista, pero... No, no, se nota. Se nota que la piedra tenía que haber una piedra esa. Y no está. Pues mira, todas están... Sí, pero es que luego cambia. No, pero esto todas están No, no, no. No, 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 no.